Un traguito de cerveza No voy a quemar, esta noche hay un concierto, no puedo escuchar Sobre la mesa está escrita una canción Entre mis dedos observo un fantasma Solo sé que aquel principio estaba bien, el recuerdo se ha quedado En mi casa un nuevo tema, la voy a enseñar El ganas de poner de Dios, vamos a primar Un colega que te invita, no puedes parar Sabes que la noche acaba, te han acompañado Sobre la mesa está escrita una canción Entre mis dedos observo un fantasma Solo sé que aquel principio estaba bien, el recuerdo se ha quedado En la fuerza de un mar Sobre la mesa está escrita una canción Entre mis dedos observo un fantasma Solo sé que aquel principio estaba bien, el recuerdo se ha quedado En la fuerza de un mar Sobre la mesa está escrita una canción Sobre la mesa está escrita una canción Hasta la fuerza de un mar Sobre la mesa está escrita una canción